¡No! 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 ¡Yo no seré el responsable de que esto se destruya! ¡No! La estrella Vigetus, con cual es mi punto débil, inmediatamente lo reparó para que fuera un ser invencible. Aunque tú te mueras en esta batalla, yo podré revivir las veces que yo quiera. Y eso no es todo, me volveré más fuerte. En pocas palabras, jamás podrás derrotarme. ¿Aunque seas convertido en polvo? Pues inténtalo, a ver si puedes. ¡No! 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 ¿Qué sucede? ¿A dónde se fueron esas energías que tenías? Este será tu fin, Super Saiyajin. No veas con buenos ojos a los Saiyajin. ¿Quién eres? Gracias por ayudarme, Vegeta. ¡Tor Super Saiyajin! ¡Imposible! No malinterpretes esto, Kakaroto, pero no vine a rescatarte de las manos de este sujeto. Soy el único que puede derrotarlo. No importa cuántos bolos haya, siempre será lo mismo. Los mandaré directamente al infierno. ¡Ojalá no te arrepientas! ¡Ojalá no te arrepientas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El ataque! ¡Bing! ¡Bat! ¡Bat! ¡Bat!